y seguimos lo hacemos en vivo gracias a todo tan chulo jolente intercambio tuyo no cuando se trata de prendas y accesorios no me gustan los intercambios porque el que coge intercambio tiene que coger lo que le den cuando yo ahí soy ruso que hay mujeres que usa ropa de intercambio después va a devolverle un lío hay dos cosas que yo no uso por intercambio mi ropa mi calzado y mi prenda porque es que si llegan 10 camisas y tú tienes un negocio tienes que coger la 10 camisa verde pero a ti no te gusta ese color no sé si tú me entiendes en todos los casos no son así perdón yo estoy hablando de mi caso pero tú estás hablando tú generalizaste la respuesta ustedes habladora todita sonó una respuesta generalizada claro siempre debiste decir en mi caso escúchame a mí mira para que son hablanora eso al hombre que lo discrimina dígame que ustedes todas cuando hacen intercambio de ropa le piden piezas de versace le piden le piden piezas de fendi mira lo que te voy a decir mira lo que te voy a decir mira lo que te voy a decir uno cuando ya tiene cierta cantidad de seguidores una comunidad importante verdad de seguidores en instagram tú no está para recibir lo que a ti te quieran dar mariachi tú pides exiges porque porque sabemos bien que la mayoría de nosotras tenemos un tarifario de precios por publicidad para hacer promoción y representar alguna marca en nuestras redes nosotros cobramos verdad pero cuando no cobramos porque nos interesa algún servicio o algún producto o en este caso ropa joya lo que tú quieras decir pero no me van a dar lo que ellos quieren no yo voy a ir al sitio voy a ver lo que yo necesito y lo que yo quiero si no no se hace el intercambio escucha esto vas a ir al lugar si vas a elegir lo que tú entiendas que te te va bien de lo que ella o de lo que el artículo tiene no puedes exigir lo mismo que tú vas a ir a una tienda de chino y le va a decir que te traiga ropa europea amor escúchame tu locura no 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 una locura que tú quieres ver la cosa como una locura tú vas a coger una cadena de fb yule tú no vas a pedir una del otro eso son esos trapos licra eso es lo que ya tienen que coger lo que están allá adelante ya no pueden exigir y que siempre está disparatoso que se quede todo ahí en el bloque hace unos días que conversé con la compañera vital y me dijo estoy contenta porque se ha sumado un nuevo integrante a la plataforma del foco y media group y tú fuera del aire eh ha compartido también la oportunidad de compartir con él y me has hablado maravilla claro que si una estrella que por cierto eh hicimos un una grabación y iba a ser estaba planificado para hacer un live anoche una cosa que cuando eso salga mira este muchachito que tenemos aquí es una estrella nos acompaña anro aplauso para bienvenido anro que yo entiendo que aquí en esta plataforma deberían haber más jóvenes como él pero ya llegó uno por lo menos eh debo destacar que yo no conocía anro personalmente lo conocí obviamente en el en el debate que en el debate de de cristian lo vi por 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 redes pero me lo encontré este fin de semana que día fue anro sábado domingo oye ni que un cumpleaños infantil no tranquilo él tiene cédula ya porque él estaba en un sitio donde se bebe él estaba en un sitio donde se bebe yo tengo 20 20 ¿dónde naciste? Jarabacoa yo en Santo Domingo ¿en qué parte? en Santo Domingo ¿y por qué tú no quieres decir barrio? ¿y por qué estás especial? lo que pasa es mira yo te voy a explicar yo te voy a explicar algo yo te voy a explicar algo muy puntual a la gente a la gente realmente no le importa ni de dónde yo vengo ¿quién te dijo eso que no? no no le importa ¿por qué no? ¿por qué no? porque lo que la gente que quiere conocer es lo porque yo media conocer actualmente no quiere conocer mi historia eso no es verdad para mí para mí eso es algo irrelevante actualmente algo irrelevante los orígenes pero que tú lo evalúes como irrelevante es una cosa no abre los teléfonos para que tú veas que la gente quiere saber de ti actualmente es verdad irrelevante para personas como Juan Carlos que quieren estimatizarlo en un punto de que ah mira tú vienes de clase media alta que tú ves personas así pero a la gente en general no le importa a las gente sí le importa tú aceptas cinco llamaditas para que tú veas que a la gente sí le importan tus orígenes ¿por qué? mira yo la acepto pero o sea hay como que no le gusta el careo no a no le gusta la exposición porque la exposición no le gusta porque él es un egocéntrico vamos un egocentrista vamos a hacer la pregunta vamos a hacer la pregunta pero vamos a escucharla vamos a hacer la pregunta a ustedes que nos están escuchando ahí a usted le importa de dónde viene Anro y cuál es la historia de Anro pero por qué con esa violencia pero por qué con esa violencia por qué no preguntamos por qué no preguntamos a usted le interesa saber los orígenes de y la formación de Anro y tú sabes por qué yo creo que sí porque la juventud hoy en día es que uno cuestiona tanto que los muchachos deberían como encaminarse estudiar, prepararse y además él derrotó de repente es un problema que la gente pero usted somete a cinco llamaditas no, claro que sí ponte el audífono hable con nosotros en el 809-221-9494 hello sin filtro radio show cuál es la pregunta Vitaly a usted de verdad le importa de dónde viene Anro a ti pelócalo aló buenas aló buenas lleno el panel aló buenas buenas aló cariño queremos saber de ti mi amor queremos saber de ti de dónde tú vienes ok una dale en los buenos cariño te importa de dónde viene Anro este muchacho es muy inteligente pero se estén diosando demasiado claro que importa dos que sí dos que sí me tiró veneno ese no pero dijo que sí aló buenas buenas si nos interesa conocer de dónde viene Anro y entendemos Vitaly te amamos pero tienes también que dejar que Juan Carlos se exprese o sea cada uno tiene una forma diferente de expresarse en público y a veces se te va la mano y mira que te amamos claro lo sacamos Vitaly Vitaly y Millia Grup Vitaly y Millia Grup a dos buenas a dos buenas a dos buenas a dos buenas ¿le interesa conocer los orígenes de Anro Rivera? no, 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 no interesa la verdad en uno a tres ok, esta es la quinta y última a dos buenas 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 claro, con interés a saber supergafía para ver a quién seguimos aplausos para Juan Carlos son son vellenas son vellenas yo soy yo soy la verdadera presencia de la genuina dominicanidad en este panel y tú me excusas te lo voy a poner simple no, dile a la gente de donde tú vienes te he comprometido ahora de donde yo vengo te voy a plantear donde yo vengo la parte educativa queremos saber tus orígenes tu familia, tu formación del país, de Santo Domingo como tú le dijiste tú vienes pero ya la gente dijo que quiere saber me voy a convertir en una periodista en este momento yo nací en la mata de Cotuí tres preguntitas vamos a ver Anro, ¿dónde naciste? específicamente Santo Domingo Oeste de la clínica Altegracia ¿tuviste en tu infancia temas con necesidades ya sea económica? gracias a Dios ¿a qué se dedican tus padres? son ladrones mira doctor y psicóloga dos profesionales ¿qué número de hermanos eres? el último ¿el último de cuántos? el último de a ver de cuatro hermanos tanto de padre como madre el menor ¿y dónde? ¿quién de los dos motivó en ti el cultivarte intelectualmente? los dos porque yo tuve yo tuve la oportunidad gracias a Dios de que mi papá pudo sostener la familia y decirle a mi mamá tú puedes quedarte en la casa a los niños incúlcale esto esto la parte sustancial de la familia es el trabajo de los padres el trabajo de la madre es muy importante el trabajo más difícil que existe en el mundo entero es el trabajo de ese madre de ama de casa ¿y de dónde nace tanta violencia al expresar tus pensamientos? la violencia nace a que nosotros somos un constructo social de lo que vivimos cuando tú vives en el mismo ambiente tú te vuelves reaccionario o pasivo a lo que tú vives pero el ambiente tuyo no ha sido violento no, no yo me volví reaccionario a lo que se vive a la realidad social de la República Dominicana porque mi ambiente puede ser mi burbuja pero yo fuera de esa burbuja yo veo lo que se vive y hay bobo o sea, tú estás hablando de la penuria de los demás no de la tuya no, porque mi vida o sea, lo que yo trate de decir con que a mi vida nadie le importa es que realmente dentro de mi burbuja yo sé yo me puedo entender yo puedo entender lo que está alrededor de mí pero fuera de mi burbuja hay chocas tú sabes, yo choco y tengo que saber entender y hay gente que te califica como de ingreído que te está creyendo las películas y las movies ¿has recibido esas críticas? sí, todo lo bien ¿cómo la valoras? yo la valoro como un desbordamiento de amor ¿por qué? desbordamiento de amor deja que le explique claro desbordamiento de amor esto fue algo que yo aprendí con un profesor mío de Derecho Víctor Matos excelente maestro ¿yo estudié Derecho? sí, yo estudié Derecho que me enseñó que cuando la persona o te muestra mucho odio o mucho amor excesivo por X o por Y es desbordamiento de cariño desbordamiento de amor y que esto bueno que básicamente desbordamiento de amor suele pasar no sé a quién en esta cabina es desbordamiento la más amada tú tienes que aprender a cómo acaparar la opinión de los demás porque al final y al cabo no importa la perspectiva ajena tú tienes que tener los pies sobre la tierra y demostrar tu punto tú porque tú eres tu figura si no importa perdón exactamente si no importa pero si no importa si no importa la perspectiva ajena eso es lo que más lloran eso es lo que más le importa acaparar la atención de los demás si no importa la perspectiva ajena mira lo que pasa no importa cuando no es verdad no importa cuando tú no te has jactado de eso porque cuando alguien interpreta algo de ti ya es un problema de los demás porque son ellos que están lo interpretando según su perspectiva ahora si tú me quieres conocer tú me dices dígame vamos vamos a ser más cercanos en una persona que asuma que su vida no es interesante ¿por qué nace el interés de llamar la atención de los demás? tú como que le tienes tres igualdad es que no, no él no me la tiró él no me la tiró o sea yo hice una pausa él no había pensado en eso se quedó así repuera él me dijo claro que como el debate se dio de arriba él quiere otro debate vamos a escucharlo él me está tirando veneno porque yo tomo una pausa perdóname si acaso hay alguna intención es intelectual no me interesa eso porque yo no me quiero superior que tú no quieres que tú no quieres lo que pasa es que me di una pausa para poder organizar mis ciudades perfecto muy bien y entonces su derecho es válido a mí me gusta me encanta que me escuchen no es una mentira me encanta que me escuchen todo el mundo que anda en un micrófono es porque le encanta que le escuchen pero a mí me gusta escuchar los demás yo me detengo a escuchar los comentarios de los demás o me dan grisa o me motivan a construir algo mejor porque al final yo soy muy joven tú eres muy joven tú eres muy joven tú eres muy joven tú eres muy joven y todo el mundo se muere siendo la misma vaina alguien incompleta el otro día se hizo medio viral un video tuyo donde machacabas a Amelia Alcántara diciendo que esta colega no tiene más nada importante que dar sino que una chisme de barrio chisme no no sé qué cuando tú hablas y te refieres de forma negativa hacia otra persona es porque tú también eres un chismoso ay te me venía igualdad no 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 eso lo dice la gente y lo dijeron en ese video tú lo viste en los comentarios qué tienes exacto qué tienes tú para responder acerca de esto cuál es tu opinión lo que yo tengo para decir es lo siguiente lo que yo dije no fue una crítica sino fue un consejo ¿por qué? porque aquí en los medios pasa algo muy importante que la persona se adecúan a cierto tipo de comportamientos que la gente te lo compra pero la gente se jarta de lo mismo pero no es importante pero la gente se jarta de lo mismo exactamente y cuando la gente se jarta de lo mismo tú tienes que innovar no fue una crítica para su persona de que ella no servía fue una crítica de que cuando tú no innovas la gente se jarta y tú quedas a la izquierda pero todavía la gente no se ha hartado de ella y igual puede pasar también con porque tú tienes una línea entonces también la gente podría jartarse de la línea vital y pero aparte que yo le meto yo le meto los libros y yo también le puedo meter a farándulas así como le puedo meter a farándulas yo le puedo meter a lo que sea ¿cómo distinguimos un consejo de una crítica que venga de Anro? porque lo que tú estás tildando de consejos sobre Amelia a mí también me pareció una crítica que además te colocaba a la par con Amelia ¿cómo distinguimos una crítica de un consejo? ¿cómo? fácil y sencilla una línea delgada ¿qué Anro? no, porque tenemos lo mismo intelectual él va a contestar ahora mismo pero dentro de lo que es verdad lo que dice hay una línea delgada saber filtrar ¿qué es lo que uno trata de decir? saber filtrar según el conocimiento que tú tienes de tu persona cuando tú te endiosas y sales de lo que es la realidad y te va lo ficticio lo que tú haces es que idealiza una persona que no existe de ti pero esa no es la pregunta como descalificándola pero que esa no es la pregunta como descalificándola totalmente no necesariamente descalificándola para la persona que le dan como que cierto tipo de de preponderancia no, overrated como que lo sobrevaloran ¿tú sabes? pero lo que se sobrevaloran algo que ya está absoluto porque si no tuviera absoluto los números de ese filtro hace par de meses no tuvieran bajado perdón hace no, no ya eso es otra cosa pero por ejemplo hay una contradicción en cuanto a que tú dices que de quien hablaste fue de la gente que la sobrevalora yo honestamente que yo suelo repetir los videos pero él dijo que los números de ese filtro están bajando no, él dijo que no han bajado al revés al revés que me explique esa parte que yo no le escucho tienen que aprender a escuchar para que puedan bailar coño cállense aprendan a escuchar para que tengan una baila bien porque se están viendo chicle se están viendo toyosa yo dije que si no fuera verdad que la gente se estuviera jartando los números de ese filtro cuando ella estaba acá no tuvieran bajado ya entendí yo entendí lo contrario entendimos lo contrario la respuesta mi pregunta yo la insisto pero calmado ¿cómo distinguimos una un consejo de una crítica porque honestamente hablando no pude ver consejo en lo que dijiste de Amelia sino críticas y además perdón hiciste los comentarios que hiciste hasta donde yo oí y me desmentirá mi compañero yo suelo oír los videos más de una vez porque yo soy medio retardado sí, sí entonces no, no, no nada de eso eso está muy bien que a veces la cosa me ha dado entonces yo lo oí y solo oí tus comentarios sobre Amelia y no sobre la gente que la sobrevaloraba entonces dime la diferencia entre una crítica y un consejo fácil la cosa es sencilla hay dos tipos de críticas la crítica constructiva y la crítica la crítica destructiva la crítica constructiva cuando tú eres una persona abierta a recibir comentarios se convierte en un consejo exacto y la crítica destructiva es la que totalmente daña tu imagen y la achaca y no le da oportunidad de crecimiento pero hay una contradicción en ese planteamiento no necesariamente hay una contradicción en ese planteamiento ya tú te diste a conocer eres un niño brillante con mucho conocimiento eso está claro claro ahora no será que tú tienes una hora necesidad una sed de generar sonido y le diste familia porque tú pudiste haber hecho esa crítica constructiva como estás diciendo de otra gente del medio y se lo diste a Amelia porque sabemos que Amelia como sea o te iba a responder que iba a generar un match ahí o simplemente te iba a generar pero además hay una contradicción yo le hice cuatro videos al grupo fracasado Jessica Pereira y nadie comentó sobre eso pero ¿por qué nadie dijo nada? en tus redes en mis redes cuando yo puntualicé cuando yo puntualicé los temas los temas del embarazo juvenil que se pusieron a opinar y dijeron barbaridades que no entran en ningún contexto social dominicano yo opiné sobre él pero hay una contradicción yo estoy de acuerdo con lo que él está diciendo y no solamente no estoy de acuerdo con lo que él dice y no solamente eso sino que también el hacer también de sonido que él tenga sea o no sea verídica está bien porque él además de que está buscando él está buscando no él está buscando sonido pero él es un muchacho que tiene su cabeza bien amueblada o sea que cuando tú hablas tú sabes lo que tú estás diciendo y te puedes desenvolver en diferentes aguas no es como que tú nada más hablar de un chisme y que tú todo el tiempo estés con lo mismo y lo mismo en tu respuesta a mi pregunta hay una contradicción ¿cuál es la contradicción? tú dices que una crítica constructiva es la crítica que realza tu parecer y se realza tu forma de ser y tu actividad no yo no dije eso si lo dijiste no lo pueden está acabado sí pero como es en vivo ahora va a ser difícil dale para atrás dale para atrás yo dije que la crítica constructiva se convierte en un consejo se convierte en un consejo cuando una persona no tiene una idealización de su mismo espectro de persona ok ¿me entiendes aparte? pero que tú no tú no puedes hacer darme una respuesta de ese tipo validándola a partir de como el otro la considere es una respuesta a partir de donde tú la dijiste no necesariamente sí obligatoriamente pero tú no puedes asumir no necesariamente porque cuando tú una persona que genera pasiones como Amelia Alcántara y una persona que está en el medio tú tienes que filtrar entre comentario positivo y comentario negativo cuando lo comentaron negativo están en un pic que superan lo positivo es porque hay un problema pero es que eso es como tú lo harías tú no puedes decirme a mí una respuesta que yo te hice a ti sobre ti y sobre un criterio tuyo tú no me la puedes validar en cómo lo vería el otro porque Amelia pudo haberse ofendido bueno ella me respondió de una manera que la dejó mal para yo no sé lo que ella no yo narro una cosa es cierto que tu entrada a generación a los focos que es oficial tú estás ahí como panelista oficial generó generaron unos cuantos celos en el panel sobre todo con Cristian Casablanca que te descalificó de entrada no me llevo muy bien con todo ello pero qué pasó al inicio nada realmente me empecé a llevar muy bien desde el inicio me empecé a llevar muy bien con el elenco como que yo estaba predispuesto ¿qué tú opinas de lo que dijo Darian de que en un país en una generación en donde la cultura campea por su fuero o escasea cualquier cosa es un genio mira es algo déjame ver cómo fue eso fue para arro sí yo no sé si lo dijo para mí algo así como que te sirvió de sombrero no una era de estúpidos una era de estúpidos cualquiera es genio cualquiera es genio o sea que te llamó cualquiera yo te voy a explicar algo es que yo soy un cualquiera no no estúpidos son los demás es que es el problema que yo soy un cualquiera la gente la gente no lo he entendido yo soy un cualquiera yo no soy superior a nadie así como ningún dominicano porque sepa matemática o porque esté en su pic científico es superior a alguien eso es mentira loco o sea ahora mismo vemos un sinnúmero de problemas que están agregados en la juventud que tenemos que cogerlo por pincelado para tocarlo tú no puedes decir como que ah porque este joven es mejor que este no eso es mentira para mí un joven que está jugando a basquetbol es lo mismo que uno que está estudiando matemática en su casa afajado con eso o sea es lo mismo el valor de una persona no se mide por lo que sepa porque es persona y punto caballero todo lo que usted dice está muy bien pero no es así esa no es la vida real o sea tú crees ¿cuál es la vida real? por ejemplo tú no te crees superior a nadie no pero cuando tú tira tres palabras bien posicionadas o correctamente bien dichas te dicen ese chamaquito claro los chamaquitos es de duro y sin embargo Vita le dice esa misma tres descompuesta esa no sirve es una loca pero no importa la descalifica la descalifica porque vivimos aterriza vivimos en una sociedad que el trabajo de ellos es descalificar lo que ellos no pueden entender a diario por eso mismo porque no importa eso ¿sabes por qué? porque hay un grupo de intelectuales que se creen superior a todo el mundazo y no aportan nada yo me curo con eso que creen que creen que porque una persona haga otra vaina diferente ya es peor que el otro ¿tú sabes? por eso no importa porque esa gente no ha aportado nada a la sociedad dominicana pero tú debes hacer ¿qué? no ha aportado nada ¿qué han hecho? tú debes empezar a hacer los intelectuales en sentido general no le han aportado nada a la República Dominicana no han aportado nada ¿cómo que no han aportado nada? nada ¿por qué? no, no, todos no, no, perdón ¿por qué? ven acá vamos a ver la definición ¿quién hay que decide aquí cómo se hace la vida? yo decido soy el jefe no, 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 no en el país ¿quién es que decide? no es el gobierno no, no, no no es el gobierno no, no, no pero permiso no, no, no no, no vamos a meter no, no vamos a meter no, no vamos a meter en teoría conspirativa pero al final y al cabo sin conspirar vivimos en una democracia no, pero en general en general hay causalidad no, no, no una persona como él a ti yo puedo entender pero una persona como él tiene que hablarme claro a mí y puntual ok, ok yo te lo digo a ti porque ¿por qué? porque la bruta de la esquina la bruta de la esquina no, no, no retira eso sonos feos mentira eso Juan Carlos sonos feos esperen lo voy a explicar que es diferente sí, pero sonos feos no, no, no lo voy a explicar vamos a ver lo voy a explicar porque entonces ¿para qué gobierna? perdón ¿para qué hay un gobierno? pero déjame primero explicar lo que tiene que ver contigo escurra no, mi amor pero retira lo que sonos feos pero no voy a explicar yo digo que a ti porque tú misma has hablado de la brillantez de Anro y de la superioridad de Anro porque es un muchacho brillante pues entonces a ti que eres una persona normal yo puedo entender que no me expliques algo es que ella no es una persona normal ella es vital y punto ella misma es una persona normal ahora 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 de Anro anormal ella cualquiera ella soy como él somos cualquiera somos cualquiera es el problema es el problema lo calificativo perdón yo no soy ni su para nadie ni menos que nadie ¿qué somos? ¿qué somos? somos cualquiera somos gente cualquiera pero tú puedes por favor terminar de explicarme por qué los intelectuales en la historia republicana no le han aportado nada al país ya explícame eso explícame esa parte vamos técnicamente ok los intelectuales se quedan en algo que todos lo sabemos que se llama teoría cuando vamos a la práctica que son las cosas que afectan la causa de nuestro sistema ¿qué tenemos? lo mismo que hace 60 años ¿sí o no? lo tenemos entonces si lo seguimos teniendo es porque no han aportado nada es porque su teoría su inteligencia es una mierda y punto porque no han hecho nada no han llevado uso a la práctica Anro lo que pasa es que tenemos que diferenciar entre un tipo de intelectual y otro tipo de intelectual ¿en qué momento acciona cada uno? a Juan Carlos le molestan me molesta la mala palabra tú sabes que me molesta yo no estoy de acuerdo con que para hacerte sentir y para que la gente sepa que tú sabes te hagan utilizar descalificativos en algo convergemos yo no creo en los motes no me gustan los motes me molestan Juan Carlos va bien ahí pero la verdad es que en la parte que tiene que ver con los intelectuales no podemos descalificarlo porque una de las cosas de la que estamos claros es que el intelectual tiene un papel en la sociedad que es plantear un pensamiento para comenzar por ahí pero además perdóname no podemos ignorar de que en la vida cotidiana y en la actual democracia que tenemos los intelectuales jugaron un papel muy importante entonces no podemos decir que nos ha aportado ahora vámonos ese es para los problemas elementales no es que no son de los intelectuales los problemas intelectuales los problemas elementales son de técnicas los problemas elementales son para técnicos que resuelvan un tema del drenaje es un técnico pero es muy fácil usted como intelectual solamente está señalando y diciendo que debería hacer esto eso es lo que debería hacer ese es su papel nos han dirigido los intelectuales o los técnicos nos han dirigido los políticos que no son ni una cosa ni la otra no hemos tenido por eso si hemos tenido pero no en la dirección porque el intelectual no llega al gobierno no no es por eso es porque el sistema lo obliga a dejar de ser como es y punto continuaron tu inquietud para no no lo cabe esto está muy bueno vi un fragmento donde perdón en el debate con el maestro con Cristian Casablanca hubo un fragmento que me llamó bastante la atención incluso me puse de parte de la postura de Cristian porque decías algo como que las personas para tener éxito en la vida tenían que obligatoriamente estudiar prepararse que solamente los que se preparaban tenían éxito y vemos a diario mucha gente que se prepara y que se estudia que es lo ideal eso que tú estás haciendo estudiando derecho y en la universidad prepararte es lo ideal lo que se debe hacer ahora bien hay mucha gente en la calle que no estudió y que tiene éxito en la vida y que son millonarios y que han hecho grandes empresas pero escúchame yo no dije eso yo algo así más o menos si ellos tenían una discusión claro yo lo vi claro una de las cosas que yo me planteo por supuesto que en ese fragmento mira claro una de las cosas que yo me planteo que Cristian está diciendo que no que mucha gente que no estudia tiene éxito una de las cosas que yo me planteo es que hay gente que no nace para estudiar universidades hay gente que nace por otra cosa y le va bien claro que consigue éxito yo no traté de decir eso que trataste de decir en ese momento como fue el debate que tenían en esa parte yo lo que traté de decir específicamente y explícitamente fue que sin importar cuánto tu esfuerces el sistema te obliga a que todo sea producto de una lotería todo el mundo está obligado a esforzarse aún así no todo el mundo está obligado a llegar lejos por esforzarse tú me entiendes aunque académicamente quizás no tenga la base lo que pasa es que Anro desconoce desde su conocimiento desconoce una parte que es la formación interior del ser humano que tiene que ver con el inconsciente en donde se generan las ideas y las respuestas y las decisiones eso es profundo serio y no tiene que ver con el intelecto eso tiene que ver con cómo te formaron con tus dolores con tus temores perdón 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 y el éxito se gesta desde ahí la razón por la que ese señor es un referente de éxito las razones por las que ese señor tiene éxito no tienen que ver con lo intelectual tienen que ver con un asunto de formación en las que personalmente yo he estudiado mucho por mí entre terapia y lectura y te puedo asegurar que sé de quién es ese señor que lo mueve te lo puedo asegurar como que yo lo viví si no sentáramos un caso en 10 millones un caso en 10 millones compláceme en algo del 1 al 10 eso es lo que del César un caso entre 10 millones es verdad tú quieres que tú lo expliques tú quieres que tú lo expliques pero es que perdóname la calidad la calidad es un espacio pequeño pero te lo explico donde cabe poca gente el éxito es un espacio pequeño donde cabe poca gente Juan Carlos te va a jugar te explico te explico ese margen de ignorancia que existe en nuestro país de pensar que todo tiene que ver con la educación y toda esa vaina ponte en una situación donde dos padres tienen que trabajar de 8 en la mañana hasta 5 en la tarde que es lo que paga un trabajo aquí regular un niño que tiene que ir al colegio o a la escuela en ese tiempo que tiempo tiene un padre para poder dedicarle a su hijo tú sabes cuando tú te vas a lo profundo tú te ves que hay un fallo sistemático que obliga a que todos se apunten a lo mismo al fracaso quiero saber donde que hace esquina por favor un muchacho tan inteligente tan brillante tan estudiado y que sea virgen por favor díganme donde hace esquina eso perdón pero yo quiero terminar no no yo quiero que me diga eso porque él hizo un video antes de que te te tengo una pregunta a ti y vamos a cerrar con eso Juan Carlos en los planteamientos de conociendo la parte del ser humano pero escúchame es que el ser humano es muy amplio es que el ser humano es amplio yo quiero andar en ese proceso Juan Carlos Juan Carlos Juan Carlos Juan Carlos déjame decirte el ser humano es tan profundo que nosotros no vamos a entender nunca si hay una parte que si se entiende mira que es lo que pasa esa teoría de la que tú estás hablando del papá que sale a las 8 de la mañana y vuelve a las 7 de la noche porque salió a las 5 del trabajo y tiene 3 muchachos que dejó prácticamente solo en una casa entonces eso esos 3 muchachos van a aprender y van a asumir 3 cosas distintas posiblemente de esa experiencia de vivir con esos padres ausentes entonces uno es decir te guayate ahí no para nada para nada porque tú estás asumiendo lo que yo estoy diciendo es teoría psicológica yo lo estoy inventando yo lo estoy inventando no 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 te guayaste te guayaste por el simple hecho porque tú estás asumiendo lo que va a aprender el individuo y el individuo tiene tantas matices después no te coge que nadie sabe que es lo que va a aprender exactamente estamos hablando de probabilidades pero eso es lo mismo que yo dije pero la probabilidad realmente lo mismo en el barrio hay tantas precariedades por ejemplo yo no me coge la probabilidad de apuntar el secaso no no si pero hay muchos que salen adelante hay muchos que hoy son políticos hay muchos que se prepararon con muchas necesidades con muchos esfuerzos con muchos sacrificios hay otros que son delincuentes que cogen el lado negativo claro no son muchos por eso por sus probabilidades cuando tú agarras cuando tú agarras el margen y los que no se han preparado tuvieron éxito en otra probabilidad no se prepararon ustedes Robert ustedes lo que no han visto es que dentro de tanta información lo que yo te estaba diciendo a ti es porque él hizo un video si van a tener la misma suerte porque él hizo un video en donde dice vamos a ver que el sexo solamente se tiene con un fin que es para procrear será que este niño es virgen porque como no quiere procrear ahora háblame eso porque yo estoy enredada con ese tema si él lo dijo ella me conoce mejor que todo él estaba con unas chicas bellas pop y todo abrazado claro 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 porque me dijo que ella me conoce más que todo ¿cuál es la pregunta? me voy tú eres virgen mira lo que pasa mi vida privada es mía diga así o no no mi vida privada es mía carajo mi vida privada es mía si tú me quieres conocer a mi persona háblame eso es mentira solamente es para procrear eso es mentira estamos de acuerdo a mi no me interesa que la gente sepa de mi vida sexual eso es Juan Carlos pero tú estás de acuerdo con él eso es Juan Carlos sí sí claro no estoy de acuerdo en su planteamiento porque lo que él hizo él tiene el derecho lo que él dijo él tiene el derecho a preservar su vida privada es que no hay contexto lo que él dijo es una visión religiosa de la sexualidad es que tú no viste el contexto yo lo oí yo vi la pregunta que te hizo el muchacho escúchame tú no viste tú no viste los 50 minutos de la vaina tú no viste el contexto el contexto es que una persona que hace contenido misógino yo tengo que tirarle vaina para ver qué me responde para ver si sabe algo de verdad para ver si lo que dice dejásela caer exacto para ver si lo que dice es disparate yo tengo que ponerme en el medio y él tiene que agarrar eso cayó en el gancho para subirle a sus redes pero sabiendo que él dijo mierda porque una persona que dice en sus redes sociales que la mujer es lo que un depósito de semen dime ay dios ay no aplauso parro bravo